Y hoy estamos desde el barrio Belencito Corazón, de la Comuna 13 de Medellín, porque Giselle González, le dicen acá en el barrio todos, la Tata nos llamó y nos dijo, ¿saben qué? Juan Diego, el desayuno, queremos que estén en nuestra cocina, queremos que estén en nuestro barrio y conozcan nuestra cultura. Pues Tata, ya llegamos a tu barrio, estamos a un minuto de tocar a tu puerta, entonces, pendiente de nosotros. ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Doña Tata! ¡Hola Juan! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Óyeme, muchas gracias por escribirnos, pues acá estamos, arrocito en bajo desde la casa de Tata. Pues Tata, me han dicho que usted es famosa porque es una dura, la reina de la arepa, por ahí me dijeron. Soy buena paisa. ¿Sí? Sí, claro. ¿Vamos a hacer arepas? Claro, vamos, vamos a desayunar. Bueno, perdón, perdón que yo voy a hacer conchudo y voy a empezar a ver ya la nevera. Vamos a abrir por acá. Bien pueda. Vea, vea la... ¿Qué tenemos acá? Hay huevitos. Huevitos, cebolla, zanahoria, remolacha. Arepas, quesito. No, pero la arepa la hacemos desde cero, ¿sí o no? Ah, sí, la hacemos desde cero. O sea, hay harina para hacer arepa. Sí, hay harinas para hacer arepa. Entonces, ¿cómo es la arepa que nos va a hacer hoy? A ver, la arepa que les voy a hacer es la normal, pero no va a ser con maíz, maíz, sino harina ya hecha de... Harina ya, harina lista, sí. Ya comprada, ya comprada, simplemente la vamos a preparar con agüita y listo. ¿Qué le vamos a poner? ¿Va a ser arepa rellena? No, le vamos a echar... Encima. Encima chorizo, huevito. Bueno, chorizo, ¿dónde hay? Muestra. Por acá. Por acá tenemos los chorizos. Ah, chorizo es lo que hay, vean. ¡Ay! No los botes. Venga, métalo ahí. Chorizo. También tenemos queso mozzarella. Saquemos queso mozzarella. ¿Qué más tienen los huevos? Los huevitos. Listo. ¿Y ya o qué? ¿Le vamos a echar cebollita y tomate o no? Echémosle, echémosle, echémosle. ¿Como un hogadito o qué? Sí. Bueno, muestre a ver entonces, Tata, tenemos los tomaticos y la cebolla palogado. Sí. El chorizo, los huevos y ¿dónde está la harina? Esa es la harina, ¿cierto? Sí. Tata, manos a la obra delantal, ¿tiene? Sí, no tengo. ¿No tiene? Bueno, venga, se pone el mío entonces. Bueno, Tata, a mí me dicen el arrocito en bajo, pero no es por nada malo, ¿yo? Eso iba a preguntar yo. No es por nada malo. Yo iba a preguntar porque aquí siempre le ponemos un doble efectivo a las cosas. No, no, hombre. Venga, le ponemos acá, consentimos a la Tata. Listo. Muy bien. Tata, ¿con qué empezamos? Con a calentar el agua para la... Calentar el agua, a ver. Sí. Sí. Es muy bueno. Entonces, calentamos el agua. Es como mucha agua, esperate que la almecha va a ser caliente rápido. Eso. Me agarramos las manos. Ahorita estábamos hablando, Tata, y me decía que para hacer la arepa y para hacer la masa hay que tener agua fría y agua caliente. Sí. ¿Esto por qué? ¿Cómo funciona eso ahí? No, por la temperatura, para uno no quemarse, pues, porque sí, para no quemarme, para no quemarme las manos. Ok, 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 bueno, entonces, ¿tiene un tazoncito? ¿Un qué? Un tazón, como un tazón para... Sí, claro, aquí lo tenemos. Eso es, eso es, listo. Entonces, empecemos a ver. Entonces, 20 años acá en el barrio, ¿a qué se dedica, Tata? 20 años. Yo soy secretaria de auxiliar contable. Vea la... O sea, una dura para los números. Sí, y bailarina también. ¿De verdad? Sí. ¿Qué baila, Tata? Danza árabe. No. Sí. ¿Ahorita no nos puede mostrar un poquito cómo baila? Claro. Vea, ya tenemos hoy. Mándale un saludo allá a todos los del desayuno y díganles, ahorita les voy a bailar. Ahora les bailo, ahora les tengo una sorpresa. ¿Está listo esto, Tata? Sí, claro, ya, ya está lista, ya podemos ir, vamos a colocar la parrilla. Ponemos parrilla. Para... Pasarla. Listo. Ya vamos a hacer las bolitas. Bueno. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es ahí? ¿Por qué? Nos premosle a la cámara cómo se hace la bolita de la arepa. La bolita se hace así, o sea, que yo no la sé hacer a mano, la arepa sí, pero yo la hago como se hace ahora, que es más moderno. Hay una técnica que se llama el aplaudido, ¿sí o no? Sí. Que es para escucharla así. Sí. Eso sí lo estuve leyendo yo, porque me gusta mucho la historia de la arepa. Pero, pues saben que Juan Diego no es un arepero profesional, entonces vea cómo le queda la arepa. Pero entonces, ¿cómo es la bolita? No, pero no, yo hago la bolita y ya la coloco aquí en este, con un plástico y ya la... Y se espicha, y sí. Y se espicha y ya me queda la arepa. A ver, hagámoslo. Y sale la arepa. Bueno, pero aquí nos quedó como imperfecta. No, qué buenísima. A ver, yo hago una. Entonces se pone la bola, se dobla. Y... ¿Sí o no? Sí. Eso. Vamos a ver cómo nos quedó. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, quedó muy bonita, quedó más bonita que la mía. Bueno, esta la dejamos ahí a un ladito, esta la hacemos ahorita, entonces, cuando salga esa. Sí, hicimos la aquí en un plato. Bueno, ¿y qué le vamos a poner entonces a la arepa encima, Tata? ¿Qué hacemos? Picamos cebollita. Bueno, vamos a picar cebolla y tomate. Tomate, listo. Aquí hay un cuchillo. Ah, bueno, por ahí hay un cuchillo. Vengamos a lavarla primero. Vamos a lavarla. ¿Cuánto tiempo se demora más o menos esta arepita en cocinar? Dependiendo de las candelas que le pongamos. Con esa candela. Le podemos colocar más, porque como tiene bastantes orificios... ¿Le pongo más? Sí, le puedes colocar más, sí. Bueno, esto, ¿cuándo se voltea? ¿Cómo sabe cuando voltea la arepita? Sí se despega de acá. ¡Ah, qué delicia! Está quedando apenas. Listo. Ahí le echamos mantequillita. ¿Otro poquito? Sí, claro. ¿Y queso? ¿De una vez, para que empiece a derretir? ¿O todavía no se le puede? Sí, sí, no, ya le puede echar porque ya está... Listo. Entonces, mira, mantequillita. Mantequillito, para que vaya derritiendo con el calor. Y acá ponemos el chorizo. Ya podemos ir echando los chorizo. Listo. Tanta, dejamos eso cocinar un ratico y después le ponemos los huevos. Sí, claro. Vamos cascando los huevos y revogiendo los chorizo. A ver, lo que pasa es que muchas veces los huevos salen malos. Entonces, si uno los echa todos juntos, se dañan todos los huevos. Entonces, en cambio, así vamos echando de a uno, echamos a la sartén y volvemos y vamos partiendo de a uno y lo vamos echando en la vasija. Me gusta, me gusta ese tipo. Excelente. Bueno, venimos para acá y echamos el huevito. Y ahora echamos el otro, ¿no? Vamos a cascar el otro y lo echamos. Ya voy a ir revolviendo aquí. Bueno, venga, yo voy a emplatar. Vamos a emplatar para mostrar cómo me comería yo una arepa. Yo sé que acá ustedes lo servirían, de pronto, la arepa de un lado y el huevito del otro, ¿cierto? Sí. Vamos a servirlo para podérnoslo comer así, simplemente cuando lo pasamos y exponerlo. La arepita, mírame esta arepita. El queso ya está fundido. Esos bordecitos tostaditos que son tan ricos. La arepita en su forma artesanal. Una arepita divina. A ver, ponlo ahí. Es todo tuyo. Gracias. Y vamos a coger los huevos con chorizo y ahogado. Ahí está nuestra arepita paisa. Tata, déjame darle un abrazo. Mira, esto es lo que yo quiero hacer en la casa de ustedes. Cocinar, que me cocinen, que me enseñen, que me enseñen todo lo que saben de cocina. Mira, Tata, no solo sabe cocina usted, ¿no? Usted me dijo que sabía bailar. Ah, sí, claro. Venga, le tengo yo por acá el platico. Y báilenos un poquito para todo Colombia, para todo el desayuno de su danza árabe. Tata, muchas gracias. Ustedes no se olviden de escribirnos. Les presento a la Tata. Tata, un saludito rapidísimo para toda la gente. Un saludo para toda mi gente, para todos los que me están viendo aquí en el desayuno de RCN. Bueno, chao, nos vemos. Chao.